¿Cómo llamar a funciones hechas en C desde ensamblador? Sabéis que tenéis la posibilidad de hacer parte de vuestro código en C. A estas alturas puede que en algún momento tengáis mucha presión y queráis hacer algo rápido. Cuando queráis hacer algo rápido y no necesitéis a lo mejor que sea muy crítico, podéis hacerlo en C, como por ejemplo partes de la IA. Ya sabéis que tenéis esa posibilidad y que hasta un 30% del código podría estar en C. Pero ninguno me ha preguntado. Nadie me ha dicho ¿Cómo llamo a una función que está escrita en C desde ensamblador? Bien, lo más básico de cómo llamo a una función escrita en C desde ensamblador es llamándola. Todo lo que se escribe en C, lo que se escribe en ensamblador y lo que se escribe en código máquina, todo termina igual, en código máquina. Eso ya lo sabéis. C se traduce a ensamblador. Y todo el ensamblador, una vez traducido C y traducido el vuestro, todo eso se traduce a código máquina. En la traducción de C a ensamblador está la respuesta a cómo llamamos a una función que está escrita en C. Si C traduce lo que está haciendo de una manera, eso, ese ensamblador que genera es el que nos da la respuesta, porque ese ensamblador es como el nuestro, solo que es la traducción de C. Si la función que hemos creado en C al traducirse tiene una etiqueta, y esto ya lo sabéis, porque habéis visto cómo son las etiquetas que genera C, solamente hay que hacer un call a esa etiqueta para llamar a una función que está escrita en ensamblador. Si esa etiqueta en el fichero en el que la estamos llamando no existe, habrá que poner un punto global para decirle que está en otro sitio, igual que hemos hecho hasta ahora. Solamente hay una cosa importante a tener en cuenta, porque llamar a la función que es esto, con esta explicación lo podéis hacer, es fácil. Solo hay que hacer call a la etiqueta sabiendo cómo se llama la etiqueta. Pero, ¿y cómo le paso los parámetros? Porque si yo creo una función en C, lo más normal es que le ponga parámetros. ¿Cómo? Se los paso. Y si quiero que mi función en C acceda a la estructura de datos donde tengo yo mis personajes, ¿cómo hago que C acceda a esa estructura? Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo vamos a ver con un ejemplo sencillito, muy rapidito, no voy a tardar mucho para que lo veáis. Y con eso ya podéis tener una guía para que si en un momento dado necesitáis hacer algo rápido, lo podáis hacer en C en un momento. Bien, el juego voy a utilizar como base una versión anterior, antes del scroll que hicimos la semana pasada. Y en esta versión anterior simplemente había movimiento sin scroll. Y además, como veis, tengo otro personajillo aquí. ¿Vale? Yo me muevo y aquí hay otra entidad que está posicionada ahí, que tiene otro sprite, y que ahora mismo está quieta. Pues esa entidad yo lo que voy a hacer es una pseudoía tonta. Lo que voy a hacer simplemente es que esa entidad, si yo estoy a la izquierda, pues se mueva hacia la izquierda, y si yo estoy a la derecha, se mueva a la derecha para seguirme en el eje de las X. Una cosa muy tonta y muy sencilla, pero la voy a hacer en C. Lo primero que voy a hacer es irme al código. Y veréis que, bueno, tengo mi código principal con mi función de inicializar, y aquí tengo mi bucle principal de juego en mi versión sencilla de antes, que tiene un erase, update y draw, simplemente de hero. Y ahora mismo en hero, en el erase, update y draw, veréis que hay dos entidades definidas, una que se llama hero y otra que es other, que es la que hemos visto pintada a la derecha, que tienen distintos sprites, por eso se ven con distintos sprites. Aquí está la tabla de saltos, y abajo tengo que lo que he hecho para pintar rápidamente mi otra entidad, ¿vale? Esto es código provisional, pero funciona. Simplemente en el hero iréis, pinto el hero y pinto también el other, que mi función draw hero ahora acepta en el iX un puntero a donde tengo la estructura de datos, y entonces se apaña tanto si le paso hero data, como si le paso other data, como si le paso cualquier entidad data, la que sea. Así es que así dibujo dos entidades, y ahora lo que quiero es que mi segunda entidad en el update simplemente decida si se mueve a la izquierda o se mueve a la derecha en función de dónde estoy yo. Entonces, para que yo aquí en el update mueva la entidad, lo que voy a hacer simplemente es añadir un call aquí a una función en C, que lo que va a hacer es esa comprobación de si estoy a la izquierda, a la izquierda, si estoy a la derecha, a la derecha. Pero para hacer esa función en C, tengo que crear la función en C y llamarla. Voy a probar a crear la función en C, voy a añadir un nuevo archivo, y este archivo voy a crear mi función void move enemy, por ejemplo. Lo llamo sí, lo salvo, enemy.c, por ejemplo. Tengo mi función en C, que ahora mismo no tiene nada. Si yo esto lo compilo, veréis que simplemente por el hecho de añadir un punto C, ¿veis? el enemy.c, cpctlera lo reconoce dentro de la carpeta de fuentes, igual que los puntos S que hemos estado añadiendo, lo compila y me genera su enemy.rel, el objeto. Vamos a ver qué es lo que ha generado cpctlera. En la carpeta obj, ya sabéis que está todo lo que se genera, aquí están los enemy, como veis. Y me voy al enemy lst, que es el ensamblador que ha generado. Este ensamblador que ha generado, después de los comentarios, tiene unos cuantos, veréis que se traduce en esto. Esto es lo que él ha generado para mi función move enemy. Subrayado move enemy, una etiqueta global, y aquí nos dice que es enemy c línea 3, y a continuación un red. ¿Por qué? La función no hace nada, simplemente la podemos llamar y ahora mismo solo retorna. No hace absolutamente nada, pero esto es una función en C. Es el nombre que le hayamos puesto, con un subrayado delante, y hecha global. Ya sabemos que eso me va a servir para yo venir aquí y hacer call move enemy. Y para poder hacer este call y que funcione, este fichero tiene que saber que move enemy existe y es global. Ya sabéis que los ficheros se ensamblan y compilan por separado, de modo que este fichero, que es hero.s, para que sepa que move enemy existe hay que decírselo con un punto global. Así que de momento, sin necesidad de crear un punto H aparte, lo voy a poner aquí temporalmente. Y ya está. Con esto, si yo ahora compilo, esto funciona. Es decir, llamamos todo el rato una función que solo hace red, no hace nada, pero yo ya estoy llamando una función que está hecha en C. A partir de ahora, puedo llenar mi función en C con código y empezar a hacer que haga cosas. Y ahora es donde empezará la gracia. Si quiero llenarla con código, como veis, no pasa nada, todo funciona perfectamente, estoy llamando a la función en C. Podría verlo con el depurador, podría poner un breakpoint para comprobar que la función se llama y solo hace red y ya está. Pero vamos a lo que nos interesa. Lo que nos interesa es, vale, hasta aquí muy bien, pero yo ahora quiero llenarla con código. Para llenarla con código, ¿qué necesito que haga la función? La función tiene que tener, por lo menos, los datos de los dos jugadores. En este caso, solo me voy a preocupar de la X, pero podría extenderla para que utilizase la posición X, la posición Y, el ancho... Entonces lo que quiero es que tenga acceso a los datos de los dos jugadores. La forma de tener acceso a los datos de los dos jugadores es muy sencilla. Yo le paso como parámetro dos punteros. Un puntero a la estructura de datos de un jugador y un puntero a la estructura de datos del otro jugador. Exactamente igual que hemos hecho cuando le estamos pasando en YX un puntero a algo a nuestras funciones. De modo que yo tendría que hacer aquí algo como esto. Pero claro, ahora viene la cosa. Yo acabo de declarar mi función y decir que tiene que recibir dos punteros a una estructura Tentity porque en C, si le decimos de voy a pasar un puntero a una estructura, la estructura tiene que existir. En C tiene que conocer esa estructura. Ahora mismo la he llamado Tentity, pero no existe una estructura Tentity. Mi estructura Tentity, en realidad, es esto de aquí. Que, como ya he dicho en otras clases, esto no es un struct. Esto no es una estructura. Esto solamente es conceptualmente para nosotros una estructura, pero porque estamos acostumbrados al concepto. En realidad una macro es una sustitución. Cuando yo pongo Tentity en mi código, lo único que ocurre es que en ese sitio en el que he puesto Tentity, se sustituye el Tentity por esto. De modo que en ese sitio yo creo todos estos bytes y estas etiquetas. Y ya está. Eso es lo que se crea donde yo ponga Define Entity. Con lo cual, esto no es realmente una estructura como el concepto que conocemos en C. Aunque realmente C implementa las estructuras así. No con estas etiquetas. Necesita solo una etiqueta principal, el principio de la estructura. Pero para hacer las etiquetas y las estructuras consisten en, ¿qué tengo que crear? ¿Un entero, un flotante, un entero y un puntero? Pues primero un entero, luego un flotante, luego el otro entero, luego el otro puntero. Tal cual nosotros le digamos a C que una estructura está definida, en ese mismo orden él va a crear los bytes en memoria cuando se cree una variable o cuando se acceda a esa estructura. Él va a suponer que los bytes son consecutivos igual que nosotros lo hacemos aquí. De modo que este trozo de aquí, yo puedo decirle a C que existe, sabiendo cómo C interpreta la realidad. Que es lo mismo que estoy haciendo en general cuando pongo .globals y demás. Lo que estoy haciendo es diciéndole al compilador de C, oye, cuando yo te diga t-entity, tienes que saber que un t-entity es una cosa que tiene una x, una y, un ancho, un alto y un sprite, y que los cuatro primeros ocupan un byte, bueno, y un jump, los cinco primeros ocupan un byte, y el último es un puntero de dos bytes a una array de bytes, que es lo que es un sprite. ¿Vale? Esto es lo que le tengo que decir a C. Eso es mi estructura t-entity. De modo que cuando yo te pase un puntero a t-entity, lo que te voy a estar dando es la dirección de memoria donde empieza una ristra de datos como esta. Eso es lo que son las estructuras en C. Una declaración que se llama, de decirle al compilador, esto es el concepto estructura de tal cosa. Y por tanto, cada vez que te encuentres uno como esto en memoria, eso tiene estos campos en ese orden, y son estos bytes en la memoria. Así es que esto, si yo lo quiero definir en C, para que él pueda interpretar y acceder a esos campos, lo que tengo que hacer, aquí lo voy a comentar para que lo veamos. Y... Si puedo. Vale. Por algún motivo no me va el teclado. Vale. Esto, que ya sabemos que se traduce en un byte, un byte, un byte, un byte, un byte, dos bytes. Esto es lo que hay en memoria. En C, yo tendría que decirle, oye, el concepto t-entity es una estructura, que la voy a llamar t-entity, y que lo primero que contiene es un byte que se llama x. ¿Cómo le digo un byte que se llama x? En C lo podríamos hacer así. Esto es un byte al que llamo x. Un signet char es un byte sin signo. Los chars son un byte. Pero, cpc telera tiene, si incluimos su cabecera, unas definiciones muy útiles para esto, para que no tengamos que preocuparnos de qué tipo exactamente es el que en C es cada cosa, sino una definición que es u8, que es un tipo de 8 bits sin signo. Un signet 8 bits. Es decir, un byte sin signo de 8 bits. Con esto, ya le estoy diciendo, el primer campo de la estructura t-entity es un byte, y es sin signo, y se llama x. ¿Quiero decirle que el segundo es y y es un byte sin signo? Pues, coma y, ¿Quiero decirle que luego viene en w y h? Pues w y h. Luego tengo que decirle que viene yam. Y por cierto, por si alguno se lo pregunta, no tengo por qué llamarlos igual. El nombre que le ponga aquí es el que C va a utilizar, pero lo que importa realmente es el desplazamiento. Este es el primero y ocupa un byte. Este es el segundo y ocupa un byte. Este es el tercero y ocupa un byte. Si no los ponéis en el mismo orden, C va a entender que tiene que acceder cuando accedáis a uno de ellos a un orden distinto, de modo que accederá a otro dato. Si yo, por ejemplo, aquí pongo hw en vez de w h, cuando en C le diga cógeme h, él cogerá el cuarto byte, el tercero en este caso, si los he intercambiado, con lo cual no cogerá el que yo quiero. Lo mismo os va a pasar si os equivocáis en los tamaños. Esto es muy importante porque un error en los tamaños aquí es crítico. Si yo, en vez de poner u8 aquí, por ejemplo, hubiera puesto un int, que un int en SDCC son 16 bits, le estoy diciendo a C, X es el primer campo de esta estructura y tiene 16 bits. Eso significará que C, cuando yo acceda a la X, va a coger estos dos bytes. Los dos primeros, no uno solo. Porque él entiende que los dos primeros son la X en lugar del primero, que es lo que estamos diciendo aquí. ¿Vale? Eso es crucial que no nos equivoquemos y que sea igual. Por último, tengo un campo que es un puntero al sprite. Yo esto lo puedo acceder de mil maneras, a C le va a dar igual, pero es mejor si le ponemos a C algo que luego nos permita utilizar las características de C. Si yo a C le digo que esto es un puntero, él luego me permitirá usarlo como puntero. Si yo le digo que simplemente son 16 bits con un número, él también nos va a permitir acceder a ello y son 16 bits, lo podremos coger. Pero lo tendríamos que castear o cambiar para poder usarlo como puntero porque a C no le gusta usar como punteros cosas que no son punteros. Porque C es un lenguaje tipado. En ensamblador no, los tipos los usamos nosotros. De modo que aquí yo le digo, vale, pues estos 16 bits que vienen a continuación son un puntero a un array de bytes. Un array de bytes es un puntero a un byte, otro byte, otro byte, otro byte, por tanto, esto de aquí es un puntero a u8 o lo que es lo mismo, un puntero al primer byte de un array de bytes. De modo que esta estructura que acabo de definir y esta son iguales en cuanto al orden y a la cantidad de memoria que necesitan. Yo le estoy diciendo a C, cuando tú te encuentres un t-entity, un t-entity son 7 bytes en memoria ordenados así, x, y, w, h, jump y puntero a sprite. Y él ya lo sabe. A partir de ahora, cuando yo pongo aquí un t-entity, él ya sabe que un t-entity es eso. Esto, igual que cuando ponemos una macro, no genera código. Esto solamente le está declarando a C, esto existe, ya puedes usarlo por tu cuenta cuando yo lo vaya a usar. De modo que aquí, ya le estoy diciendo, esto que viene por aquí es un puntero. Como puntero van a ser 16 bits, porque todos los punteros son una dirección de memoria y son solo 16 bits. Y es un puntero que está apuntando al principio de una estructura de datos llamada t-entity. Ahora, esto significa que como ya a C le he dicho que es cada cosa, ya puedo usarlo, tal cual. Luego tendré que ver cómo le paso ese puntero, cómo le doy la dirección de memoria donde empiezan los datos. Pero ahora ya puedo usarlo. Él ya sabe lo que es un t-entity, así que yo puedo hacer cosas como esta. Si, yo, mi posición X es menor que la posición X del enemigo, entonces, le resto a la posición del enemigo. Y si, si mi posición es mayor que la del enemigo, entonces, sumo 1. Este código está claro, ¿no? Compruebo mi posición X con respecto a la del enemigo. Como estos son punteros, esta flechita le está diciendo coge el campo X de la dirección de memoria a la que apunta myself o a la que apunta enemy. comparo la X. ¿Es menor la mía que la del enemigo? Muevo el enemigo a la izquierda. ¿Es mayor la mía que la del enemigo? Muevo el enemigo a la derecha. Ya está. Sencillo. De momento, no he hecho nada importante. Yo pongo esto, C me lo convertirá en samblador, yo lo llamaré con el call, y ahora solo me falta un detalle. ¿Cómo le digo estos dos punteros? ¿Cómo se los paso a C? Bien, para pasarle estos punteros a C hay que entender lo que se llama la convención de llamada. La convención de llamada es el protocolo que hay que seguir de dónde te pongo los datos antes de llamarte para que tú cuando empiezas el código de la función puedas recuperarlos y utilizarlos. Los datos son estos. Hasta ahora nosotros lo que hemos hecho es pasárnoslos en registros. Como somos nosotros quienes implementamos todo a bajo nivel, no hay problema. Nosotros definimos nuestra función, definimos que tiene que venir en el registro yx tal cosa, en el hr tal cosa y ya está. Pero esto en C tiene que funcionar para todo, para todas las funciones. Incluso si hago una función que tenga 20 parámetros y una función de 20 parámetros no puedo pasar los parámetros en registros. Por eso lo que hace C normalmente es pasar los parámetros en la pila. Y la forma de pasar los parámetros en la pila con la convención de llamada standard call que es la convención clásica es yo meto en la pila los parámetros en orden de derecha a izquierda para que la función cuando los recoja como es una pila y los va a recoger en orden inverso los coja de izquierda a derecha. Es decir, apilo este y encima apilo este y cuando la función empiece lo primero que hará es desapilar el primer parámetro y será este, desapilar el segundo parámetro y será este. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tengo que hacer antes de llamar a Mufenemi es apilar este puntero y a continuación apilar este puntero de derecha a izquierda. Pues eso voy a hacer ahora. Me vengo a Hero y yo aquí tenía mi call Mufenemi y antes de hacer un call Mufenemi tengo que hacer un push y otro push. Un push con los datos de myself, es decir, el puntero a Hero será este, yo mismo y el puntero al enemigo que es el otro, el other enemy. Pues cargo en HL Hero Data que es donde empieza la estructura de datos y hago push HL y esto mismo lo hago también para Other Data que es los datos del enemigo. Bien, después de hacer esto no hemos terminado y ojo porque esto también es crucial. Si cometemos un error aquí ya sabemos que cuando manejamos la pila un error es destructivo. Un error con la pila significa que las cosas saltan a donde quieren, que las variables se pierden, que los datos se destruyen. La pila siempre hay que manejarla con mucho cuidado. La convención de llamada Standard Call espera que los parámetros se pongan en la pila como estamos haciendo aquí con push. Pero también dice que la función debe dejar la pila intacta. Es decir, la pila cuando vuelva a la función tiene que estar exactamente igual que antes de ser llamada. De modo que si C cumple eso, que en principio un compilador estándar lo cumple, cuando lleguemos aquí la pila va a estar exactamente igual que antes de llamar. Que aquí. Es decir, tendrá dos cosas más, las dos que hemos metido. Estas dos cosas que hemos metido ahora están en la pila y aquí debajo también porque la función la tiene que dejar igual. Así que, si no queremos que estén en la pila, que es lo normal, tendremos que desapilarlas. De modo que aquí hacemos pop AF mismo. Pop AF. Hago pop AF simplemente porque tengo que quitarlas de la pila y me da igual donde las meta. Las meto en AF y ya está. Porque lo que estoy haciendo es simplemente avanzar el puntero de la pila a cuatro bytes para que quite de en medio estas dos cosas que he metido y no deje la pila igual. Dime. Cuando programas en C normalmente cuando estamos en ensamblador no lo hace automáticamente. Cuando programas en C todo esto se hace automático. Evidentemente cuando él traduce a ensamblador traduce y pone todas estas cosas. Lógicamente. Pero si tú tienes que llamar a C desde ensamblador tienes que hacerlo tú. Es decir en C tú no haces la llamada tú haces el código y luego para llamar llamas desde aquí. Por eso tienes que saber esto. Es más aquí ahora mismo estáis descubriendo uno de los motivos de por qué C es más lento que lo que estáis haciendo vosotros. En principio sólo esto ya hace bastante más lento un programa. Porque todas las llamadas a funciones tienen que llevar estas dos partes. Y si os fijáis yo hago push aquí la función hace pop y además luego tendrá que hacer push de nuevo o algo similar dentro para dejar la pila exactamente igual y luego aquí hago pop otra vez. Todo esto cuando nosotros programamos en ensamblador como somos nosotros quienes decidimos la forma más óptima de pasar el parámetro según la función y no tenemos que hacer como aquí uno para todas las funciones sino que cada una de las nuestras puede ir como ella quiera eso nos permite ser sólo en las llamadas ya mucho más óptimos que C. Bien es verdad que en los compiladores modernos hay otros tipos de formas de llamada otras cosas ¿vale? En los compiladores modernos esto no es tan grave como aquí en Z80 pero en general esto es mucho más rápido cuando lo hacemos en ensamblador que cuando lo hacemos en C porque podemos nosotros decidir dónde se pasa un parámetro o cómo bueno ahora que ya tenemos todo este tinglado montado vamos a compilar y ver que algo falla como por ejemplo que en la NMIC23 tenemos un error falta algo aquí ah sí falta el if correcto ahora que compilamos vamos a cotillar a ver qué es lo que nos ha hecho el compilador vamos a ver cómo esta función de aquí se ha convertido esto de aquí cómo se ha convertido en código ensamblador y vamos a ver qué aspecto tiene aquí tenéis enemy asm lo veis ahí arriba ese es el ensamblador que nos ha generado el compilador todo esto son directivas y este es el ensamblador de la función move enemy lo primero que hace veis aquí el if que coge esto bien pues lo primero que hace es coger hl y empezar a coger de la pila los parámetros de los punteros y a partir de los parámetros de los punteros acceder acceder a los datos hacer una resta vale que al final la resta que veis aquí es para saber si uno es mayor o menor y aquí un jr si no hay acarreo ah esto es una cosa que no sabíais si hago una resta se puede producir acarreo o no en función de si paso del cero o no pues con eso puedo saber si es mayor o menor solamente lo tenéis ahí este trocito de código como veis este de aquí es la parte de si efectivamente el if ha tenido éxito como veis aquí este es el menos menos en mi x quiere decir que él se ha metido en b el valor de la x como veis la x hay que restarle 1 acceder b por lo tanto se lo ha metido en el registro b de modo que ya podríais ver arriba como lo ha hecho para coger del registro b o sea como para para coger de memoria y meterlo en b de b lo pasa a y de ahí utilizando de que es donde tendrá él la posición de memoria de nmi de nmi x ahí es donde mete el valor y ahí veis que os mete un red en el medio como hemos hecho nosotros otras veces como aquí acaba la función mete un red y a correr y si no si el if fracasa se viene a este otro de aquí que este es el else if y como veis aquí en el else if mete b en a hace otra resta y a continuación hace un red nc directamente o sea aquí hace lo contrario a lo que ha hecho arriba si en vez de hacer la comparación para saber si tiene éxito hace la contraria y si falla retorno y no hago el contenido del if que es más más enemy y si esto falla hago el más más enemy como lo veis aquí con inc en b metiéndolo en a y otra vez para allá el código que nos ha generado es medianamente razonable vale si lo veis no es demasiado también porque la función es muy pequeña cuando en c hacéis funciones pequeñas y utilizáis pocas variables le caben en los registros como pasa aquí y por tanto puede hacer un código decente aún así estoy muy seguro de que este mismo código si vosotros lo hacéis como hemos hecho hasta ahora utilizando registros tipo ix o hl o de para pasarlo como parámetro hacer esta función directamente en ensamblador el código os saldrá mucho más corto y más rápido entre otras cosas porque no tendréis que coger de la pila los parámetros como está haciendo aquí dime no ves las funciones de pushy pop porque no lo está haciendo para dejar la pila exactamente igual lo más fácil es no tocarla y para no tocarla lo que haces es metes en hl un 4 y se lo sumas al puntero de la pila a sp de modo que hl pasa a el puntero de la pila más 4 y ahí en el puntero de la pila más 4 es donde tú tienes lo que quieres con lo cual hl ya lo utilizas directamente para cargar en a como ves en lugar de hacer push y pop para meterte en registros lo que te han pasado tú lo que haces es apuntar a ello directamente con hl y leerlo y así no haces push y pop con lo cual no tendrías que meter dos pop y dos push te lo ahorras el compilador ha decidido hacerlo así podría no ser lo más eficiente no está tampoco muy mal aquí está bastante bien en general y por qué son más 4 y más 2 si solo le hemos dado dos parámetros por qué está cogiendo el puntero de la pila más 4 para ir a parar al primer parámetro que es el primer puntero como veis que lo mete en a en h y en l con todo este este trozo de aquí es para llegar a meter en hl el primer puntero el que está en más 4 vale el primero que hemos metido que si os fijáis la función tiene dos parámetros este lo hemos metido primero luego este encima y este es el que está más abajo por tanto desde sp hasta este está sumando 4 pero si solo hay 2 encima ¿por qué suma 4? no no estos son 2 bytes y estos son 2 bytes si aquí estuviera sp sp estaría apuntando al primero de estos 2 bytes y sumando 2 estaríamos en este pero está sumando 4 para llegar a este ¿por qué? casi vas bien pero no lo has dicho bien además de estos 2 parámetros hay algo más eso sí además de estos 2 parámetros que son los que metemos en la pila cuando hacemos esto hacemos push y push de los 2 parámetros cuando hacemos call el propio call hace un tercer push de la dirección de retorno con lo cual lo que tenemos en la pila no son 4 bytes son 6 y son los 2 de la dirección de retorno los 2 de other data y a continuación los 2 de hero data por tanto para acceder a hero data necesitamos sumarle 4 a donde está ahora sp sp más 2 es los 16 bytes de other data y más 4 son los 16 bytes de hero data y como son 16 bytes cojo esa posición y lo meto en a incremento a la siguiente y cojo la siguiente posición la meto en h en l y por tanto hl pasa a apuntar a hero data es lo que tengo ahí y lo mismo lo hago después para d y de me pasa a apuntar a other data así que cuando he llegado aquí que he metido en hl y de ya tengo en hl el puntero a hero data y en de el puntero a other data y ya puedo operar como veis todo esta es la mandanga que se tiene que montar para los parámetros que le hemos pasado cuando nosotros en ensamblador esto lo resolvemos poniendo en un registro uno en otro registro otro llamando y él ya puede empezar por aquí así que fijaos cuánto ganamos solo por hacer un ensamblador y solo estoy hablando ya no de la eficiencia de lo que hacéis o no hacéis solo la eficiencia de la llamada a una función directamente bueno falta ver si esto funciona ¿no? porque igual no va si esto funciona ya tenemos la IA hecha una IA que te persigue ¿no? acabo de hacerla en un momento ahí lo tenéis la IA está implementada en C llamamos llamemos la IA por llamarle algo y ahora mismo nos sigue dudas que tengáis dime ¿cómo sabes si es el 30% lo que has hecho en ensamblador en C con respecto a lo que has hecho en ensamblador al peso es fácil tú mira las líneas que has escrito en ensamblador mira las que has escrito en C y compara así a ojo de todas formas la forma de comparar si es 30% o 20% es muy directa esto cuando se traduce a ensamblador te genera este código pues aquí tienes el número de líneas esto va a generar una cantidad de bytes al final pues la cantidad de bytes de este ensamblador .asm de este código que además lo vamos a ver mira para que lo veáis el enemy.rel este es el archivo intermedio que genera con el código máquina aquí abajo este es el código máquina en texto y aquí arriba tenéis una serie de datos en concreto tenéis el size esto está en hexadecimal lo cual quiere decir que estos son 33 bytes lo que ocupa la rutina que tenemos ahora mismo para mover el enemigo izquierda o derecha esos 33 bytes comparado con lo que ocupa el resto de tu código es el porcentaje a ojo de buen cubero miras líneas en C y en ensamblador y más o menos tienes una guía si quieres saber lo exacto lo miras por el por el size